El bloque diamante que anunció Sandra Cuevas para impedir que candidatos y candidatas hagan campaña en la demarcación Cuauhtémoc, que ella encabeza, ya encendió las alertas. Acompáñenme a ver. Se deben prender focos rojos en la alcaldía Cuauhtémoc por la incitación de violencia que lanzó la alcaldesa Sandra Cuevas, quien advirtió que impedirá actos proselitistas y quitará propaganda en la demarcación. Así lo consideró el senador Israel Zamora. Quien también es aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Cuauhtémoc. Debe de prenderse los focos rojos porque, repito, eso hace que en la ciudadanía se legitime incluso la violencia. Porque yo vi que algunas personas manifestaron que iban a aventarle huevos y jitomatazos a la persona que no pensara políticamente como ellos. Eso es lo grave, que estemos desde un edificio, que utilicemos las instalaciones públicas. Ante las medidas anunciadas por Cuevas, el senador Israel Zamora propone acciones como acudir al Consejo Nacional para prevenir la discriminación e ir a la Fiscalía General de Justicia ante cualquier agresión. Solicitar a Seguridad Ciudadana, la Secretaría que previene la Comisión de Delitos, de inmediato, o sea, la policía en general, de inmediato para que eviten una agresión en ese momento. Después, en caso de que se lleven a cabo actos que ya violenten esos derechos, entonces hay que presentar las denuncias en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Zamora es uno de los aspirantes a coordinar los comités en defensa de la Cuarta Transformación en Cuauhtémoc, que actualmente está en proceso la selección a través de encuesta. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Cecilia, Nava.